¡Hola! Bienvenido, bienvenida a otro vídeo más en este canal Marlene Cone. Yo soy Marlene y todas las semanas aquí hay nuevo contenido, tanto los jueves y los domingos. Los jueves, que es el vídeo del día de hoy, te presento contenido más variado y los domingos hago reseñas a marcas mexicanas contándote pues toda mi experiencia. El vídeo del día de hoy tiene que ver con una reseña que recientemente subí, que es reseña a Pai Pai, la voy a dejar linkeada aquí arriba por si no la has visto. Y me nació la idea de hacer este vídeo, ya que vi una foto en su Instagram donde ellos muestran cómo en una modelo usaron el mismo tono de labial que yo compré, pero de sombra en los ojos. Entonces, la verdad es un look que yo quería recrear, vamos a ver si mis skills de maquillaje me dan para esto. Y pues dije, ¿por qué no me grabo? Para que tú también veas si en realidad podemos usar un labial en los ojos y si se ve bonito así como se ve en la foto. No sé por qué mi lámpara se ve chueca, el de este sí está bien, pero la lámpara se ve rara. Así que si te da curiosidad qué tal queda ese look, te invito a que te quedes viendo. De igual manera, si te agrada el contenido de este canal, te invito a que te suscribas en la parte de aquí abajo, en el botoncito que dice suscribirse y que de igual manera, si este vídeo te agrada, que también lees like. Así que ahora sí, pasemos con el reto y vamos a ver qué tal me veo con labial en los ojos. También dicen que su labial se puede usar en las mejillas, lo voy a usar en las mejillas y pues obviamente en los labios. Pues bueno, ya estoy aquí en el cambio de escenario porque aquí me da mejor la luz y aquí me siento pues en el frente del espejo. Y para maquillarme voy a estar usando el labial de Pai Pai en tono betabel y voy a intentar usar esta brochita que es de Real Techniques, la compré aquí en Target. Es la número... Ni dice. Pero me parece que esta puede funcionar para aplicar el labial aquí en los ojos de una manera más fácil. Si no, también me lo aplico con el dedo y pues vamos a ver qué tal sale. En el ojo izquierdo voy a aplicar literal así el labial directo y lo voy a difuminar. ¡Ay! Ya me manché aquí abajo. Bueno, pero no se enoje. Voy a difuminar este con el dedo. ¿Cómo se está viendo? No lo sé. Aquí ya me embarré. Pero oye, si se ve bonito, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¡Auch! Cálmate, Marlene. Ya la mar aquí bien pintarrajeada del ojo. Se ve bonito el tono, ¿no? ¿O qué opinas? A ver, déjame... Ah, no. Aquí en la izquierda puro dedo, puro dedo. Pues fíjate que no me desagrada, ¿eh? Sí se está difuminando súper bonito. ¿Cómo ves? La verdad me gusta. ¿Mmm? ¿Quién iba a pensar que un labial en el ojo? Voy a ponerme en el otro ojo con la brochita y ahorita regreso a perfeccionar este ojo porque si te fijas aquí, se me pegó tantito el labial, entonces a lo mejor me voy a tener que pasar tantita agua micelar para quitarme eso. ¡Pero wow! Nunca pensé que se podría ver bonito un labial en los ojos. O sea, qué padre que los artículos de maquillaje puedan ser tan multitasking, que puedan cumplir con varias funciones al mismo tiempo. En este ojo voy a usar la brocha y ya la estoy pasando aquí por el labial. Pues vamos a darle. Aquí el pigmento te fijas que se pone más fuerte porque siempre las brochas pues ejercen más presión. Esta aplicación con brocha siento que parezco del cast de las muñequitas Elizabeth. En los 90's 2000 que se pintaban el párpado bien fuerte. Bueno, si vives en Monterrey sabrás a quién me refiero. Pues mira, con brocha se aplicó bien padre, pero no lo sé. Yo no me lo aplicaría con brocha, la neta. ¿Cuál te gusta más, este o este? Definitivamente en la foto yo creo que usan esta aplicación con brocha porque en la foto se ve súper bonito y bien intenso el color. En este se ve más deslavado. A mí honestamente me gusta más este ojo que es deslavado. ¿Hasta ahorita cuál es tu favorito? Bueno, y la verdad no sé, pero de entrada me gusta muchísimo más en el lado izquierdo. La verdad qué bonito tono, ¿eh? Para difuminar voy a usar de su paleta de Alma Gitana que también le hicimos reseña. Y voy a poner en esta zona tantito color rosa como para que se difumine. Y en este pues ahorita veo qué hago. ¿Qué color estará bueno? ¿Cuál será? Voy a elegir yo creo que aventura porque se parece más a mi tono de piel y creo que eso va a hacer que se difumine un poquito mejor. Entonces, pues vamos a darle. Oye, qué padre. Me gustó esta aplicación totalmente. No, no, o sea, estoy bien impresionada. Qué padre que podemos usar nuestros labiales en los ojos. Los de Pai Pai al menos. Porque hay que recordar que no todos los labiales pueden usarse para todo. O sea, hay unos labiales que tienen sustancias que no son buenas cerca del ojo que pueden ser dañinas. Entonces, si te quieres aplicar labial en el ojo, revisa que sea seguro de hacer. No vayamos a terminar en este video todas con una alergia horrible porque me estás viendo que yo lo estoy haciendo, ¿eh? Entonces, siempre revisa que tu labial sí lo puedas aplicar en el ojo. ¡Guau! Estoy pleasantly surprised. Estoy, o sea, sorprendida en el tono bueno de la palabra. Este ojo me encantó. La verdad, mame. Este no sé qué voy a hacer al respecto. Hasta eso fíjate que no es incómodo. No siento como si trajera una plasta de maquillaje aquí que no me deja abrir el ojo o que es incómodo. Pero yo creo que lo voy a difuminar. No me gusta así tan intenso. Entonces, voy a agarrar mi dedito y voy a difuminar, difuminar, difuminar. Aunque yo creo que este ojo en sí va a quedar más intenso que el otro porque, pues, la aplicación con la brocha fue bastante muy intensa. Entonces, si no, ahorita me pasa el otro ojo y le echo tantito de aquí. Estoy procurando tratar mi ojo con mucho amor. No tanto golpeteo porque luego veo mis videos y digo, ¡ay! ¿Qué onda? Me estoy golpete y golpete ahí el ojo y no está bien. Déjame me paso tantito para acá. A ver si puedo lograr esta transferencia con el dedo. Me está gustando bastante este reto, slash, video, idea. Y voy a agarrar ahora mi brochita para difuminar aquí este asunto. Agarré este tono de aventura para que se vea difuminada aquí la situación. Aquí, si te fijas, llegó el pigmento del labial un poquito más arriba porque tenía mucho pigmento en el párpado, mientras aquí no. Pero de que se ve bonito, se ve bonito. Bueno, me gusta más este ojo porque está menos intenso, pero aún así se ve bien, ¿no? Se me hace que voy a tener que agarrar más labial para ponerme más acá. Entonces ya lo puse aquí y voy a difuminar con mucha paciencia. Ya voy a terminar color betabel en todo el ojo. Me encanta, oye. Voy a seguir difuminando, voy a agarrar igual del tono de aventura. Pues creo que ya terminé, ¿eh? Como es todo con los dedos, está bien padre de trabajar, no te la complicas. Y bueno, hasta aquí va el resultado. ¿Cómo ves? Voy a enchinar las pestañas y ahorita vuelvo. Ya me enchiné las pestañas y para culminar el look y pues siguiendo usando productos de la misma marca, voy a usar el rímel de Candela. Y debo de admitir que estoy bien sorprendida de cómo se aplicó este labial en los ojos. No lo siento incómodo, no lo siento apelmazado, no lo siento así como que se esté cuarteando. Porque como lo difuminé con los dedos, siento que eso ayudó como que el mismo calor de mis dedos, el de mi párpado, como que a que todo se juntara, por así decirlo. Yo creo que me falta algo aquí abajo en las pestañas inferiores como para que se vea todo así bonito y como color betabel como el labial. Entonces voy a agarrar tantito de este color de la paleta, que es corazón. En la brocha la voy a hacer así y me lo voy a aplicar aquí en la línea del agua, pues para crear una mejor armonía. Según yo se ve, por ejemplo, mejor este ojo aquí con color que este que no tiene nada. Entonces aquí con mucho cuidado le voy a estar poniendo y ya nada más voy a difuminar aquí un poquitín. Y también voy a aplicar candela en las pestañas inferiores para que se vea así todo bonito y armado mi look. Muy bien, ya me puse rímel en las pestañas. ¿Cómo lo ves tú? Me gusta, ¿eh? Me está gustando. Ahora ya me voy a poner también betabel en las mejillas. Lo voy a poner aquí en mi dedo con esto y lo voy a poner en este otro dedo. Y voy a dar ligeros toquecitos aquí en mis pómulos. Y ya. Y pues ya los labios se ven como que necesitan ayuda. Y también me voy a poner el labial. Se me hace que voy a seguir con lo que estoy haciendo ahorita que es como deslavado. Que es poniéndolo con el dedo y difuminando. Que ya lo hice tanto en el ojo como en la mejilla. Entonces voy a poner esta cantidad de labial. Ahorita yo ya traigo en los labios un labial hidratante tipo chapstick. Pues ya lo puse aquí con los dedos. A mí la verdad me agrada el resultado. Y nada más aquí en los labios me voy a poner tantito más labial hidratante para que se vean más sanos. Porque de donde ya estuve hablando mucho ya se me secaron. Y bueno he aquí el look terminado. La verdad estoy súper sorprendida. Este look me lo hice así en bien poquitos minutos. Me siento así como que muy arreglada sin tanto esfuerzo. Entonces está súper padre. Y pues se ve bien bonito el labial mira. O sea el labial en los ojos neta me causa mucha impresión agradable. Y también aquí en mis labios los he como deslavado dando pequeños toquecitos muy amigablemente con mi piel. ¿Tú cómo ves este look? ¿Te gustó? ¿No te gustó? A mí la verdad me encantó. Y lo que más me gustó es que lo hice en cuestión de minutos y no me tarde nada. Así que si te quieres comprar un labial de Pai Pai. O si a lo mejor ya lo tienes en tu kit de maquillaje. Pues no sólo cumple su función como labial. Sino también como sombra y como rubor. Dime qué te pareció este video. Espero que te haya gustado. Que te haya entretenido. Y que también te hayas llevado una sorpresa muy agradable junto conmigo. Al poner a prueba las múltiples funciones que puede tener este labial. Dale like aquí al video si es que te gustó. Y no olvides suscribirte en el botoncito de suscribirse aquí abajo. Nos vemos el domingo en reseña a marca mexicana. Y te mando un abrazo enorme. Cuídate bastante. ¡Adiós! ¡Gracias por ver este video! Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.